¿Qué pasa en Venezuela? ¿Cuándo empezó este problema? ¿En qué momento se les escapó de las manos como para que haya una escasez tal, donde difícilmente se encuentran, por ejemplo, toallas sanitarias para las mujeres, o papel sanitario, o papel para imprimir los periódicos? ¿En qué momento empezó un control férreo del gobierno venezolano en contra de su población? Y yo diría en contra de la población, porque no se ve con otros ojos más que síntomas de represión. Si hubiera dudas de esto, vamos a platicar con Ramfred Morández. Él es reportero del diario 2001 en Venezuela, en vivo. Él está ahí, como para que nos dé un panorama. Ramfred, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Ramfred. Ya en otras ocasiones habíamos platicado del devenir de Venezuela, cómo se han ido dando las situaciones en nivel político, económico, social. Y hoy vemos con preocupación todo lo que se está viviendo. ¿Cuándo empezó esta situación y a qué nos puede conducir, Ramfred? Bueno, hay que recordar que estas cosas no nacieron con el nuevo gobierno del presidente Nicolás Maduro. Estas son cosas que se han venido arrastrando, que para muchos analistas han sido consecuencias de políticas del presidente Hugo Chávez. Se puede decir entonces que ya que este es un gobierno que continúa la línea del presidente Chávez, pues es parte de eso que han llamado el legado. Lamentablemente, para los medios de comunicación, tanto audiovisuales como impresos y los digitales, que ahora aquí en Venezuela se encuentran en boga, pues ahora, a partir de este año, al inicio de este año, han venido sufriendo las consecuencias de las políticas económicas del gobierno. Bueno, recordemos que aquí en Venezuela hay un control de cambio. No se puede adquirir dólares si no es por intermedio del gobierno quien lo vende desde lo que es el producto de la venta del petróleo venezolano o de lo que adquiere a través de lo que le venden las empresas o las personas naturales. Por lo tanto, hasta hace poquito, hasta hace dos semanas, era ilegal vender de persona a persona los dólares o cualquier otro tipo de divisa extranjera. Entonces, esto, entre otras muchas cosas, como tú bien presentaste sobre la situación del país, no solamente son los medios de comunicación los que tienen crisis a razón de la falta de dólares, también han sido los importadores de alimentos, de productos de la canasta básica, de insumos de primera necesidad, no solamente es el papel higiénico, también hablamos de medicina, hablamos de maquinaria para procesar alimentos que se producen aquí adentro en el país. Es una crisis que ha tocado absolutamente todos los sectores. Y de esto, bueno, hay una reflexión o se ve una reflexión que todavía no ha dado frutos de parte del gobierno que ha decidido sentarse a dialogar con los representantes de estos sectores económicos, salvo los medios de comunicación. Rampret, se comentan los medios oficiales venezolanos que este problema se vive básicamente en las grandes ciudades, pero que en el interior de la República Venezolana no hay este problema, que nada más es mediático esto. ¿Qué percepción tienen ustedes? Bueno, justo la situación es al revés, por lo que nosotros hemos recibido información, hemos investigado a nuestros corresponsales dentro del país, ya en su interior nos han manifestado. Hay que recordar, por ejemplo, que la situación de protesta que está generalizada en el país nació justamente en el interior, nació en el estado táctico, que es un estado al occidente del país muy alejado realmente de lo que es la capital de Venezuela, Caracas, y que justamente podría decirse que tiene cierta flexibilidad en algunas cosas, puesto que se encuentra fronteriza con Colombia, con la hermana República de Colombia. Pero esta situación tampoco ha sido tan favorable, ha sido más bien contraproducente, puesto que se puede decir que aquí no hay comida, pues puedes ir a Colombia a buscarla, pero no es así. Resulta que hay tanta corrupción de parte de los que son garantes de la seguridad de nuestras fronteras, que son gracias a ellos y a través de sus buenos oficios, hay una extracción bastante fuerte de alimentos y de insumos. Entonces, te recuerdo que comentaba originalmente que al lado de Estados Unidos que allí solo nació la protesta porque la escasez que se vivía allí, que se vive todavía allí, es una de las más graves de todas las repúblicas. En Caracas, más bien que es la capital del país, se supone que por ser a cientos de los poderes del Estado debe tener más comodidades y entre otras cosas, porque aquí es donde también reciben las fuertes empresas de medios de comunicación. Pues para manejar un poquito lo que es la opinión pública, frenar esas matrices que se puedan generar sobre esta sed, pues no debería haberlas. Y te puedo decir que yo, como venezolano, como ciudadano, muy aparte de lo que es el ejercicio que le he explicado, yo tengo deficiencias enormes en lo que es la alacena de mi casa. Entonces, aquí podríamos estar hablando largas horas de lo cual son las deficiencias y de qué puede decir el gobierno, qué pueden decir los medios oficiales y de cuál es la realidad. Si la palpamos no solamente desde el aspecto profesional que es el que llevamos aquí, pues te puedo dar muchísimas razones, pero la verdadera realidad, la que vivimos y la que evidenciamos en el ejercicio periodístico, es que en todo el país la deficiencia es tremenda. Ya en Caracas, por ejemplo, cuando sufrimos la crisis de energía eléctrica, teníamos apagones en todo el país, pero en Caracas no. Siempre se protegía en la capital y ya la situación es tan grave que es imposible contenerla y es imposible que no repercute aquí también en Caracas. ¿Qué es lo que lleva a Venezuela a esta situación? Porque es un país extremadamente rico en petróleo que inclusive en las noticias que se daban aquí en México financiando al gobierno cubano, financiando a otros países, a otras causas a nivel mundial, y ahora se encuentran con esta triste realidad. ¿Qué es lo que lo propició? Mira, entre otras cosas, esos factores que tú mencionas han sido cruciales, muy determinantes en lo que es la crisis económica venezolana, pero hay otros factores que realmente son más propios, más locales, y es la evidente corrupción que hay en el gobierno. Hay que recordar que el propio presidente Nicolás Maduro reconoció que divido a lo que fue el CADIB, que es el órgano regulador de la entrega de divisas a las empresas y a las personas naturales, allí ocurrió un desfalco tremendo, pues se dieron más de 2.000 millones de dólares y reconocidos. No, todavía la investigación no ha terminado de dar frutos, pero al menos se daban de 2.000 millones de dólares a empresas fantasmas, empresas ficticias de personas inescrupulosas que tomaron este dinero para supuestamente importar cosas de primera necesidad para los venezolanos, y nunca ocurrió. Esto, indudablemente, nosotros tenemos un grave problema de acceso a la información oficial, todavía no se han dado... Esa fue una denuncia que se ha hecho a finales del año pasado y todavía hoy no se ha hecho público cuáles son estas empresas, quiénes fueron estas personas a las que se le dio este dinero. Pero lo que sí suponemos, y en base a otras experiencias con la economía venezolana, es que si se habla de 2.000 millones de dólares certificados, pues asumimos que hay más. Esto, indudablemente, ha trajo como consecuencia algunas fallas muy fuertes en lo que es la importación de alimentos. Pero además de que tenemos una situación, y es que Venezuela ha incurrido, ha adelantado convenios internacionales muy fuertes con la República de China, donde se adquirieron unos créditos que fueron empleados para subsanar ese bajón de divisas que tenía ya el Estado venezolano a consecuencia de estos actos de corrupción. Y este dinero que se adquirió prestado de China, pues también tuvo el mismo resultado, que también fue manejado por estas mismas mafias corruptas que hay dentro del Estado, y su función no se consiguió. Pero lo que sí se logró es que, por ejemplo, la mitad de lo que se produce en petróleo venezolano vaya directo a China. Entonces ya es un ingreso menos que se percibe para el redario público. Y más que Estados Unidos, de Norteamérica, principal consumidor, pues le ha bajado la importación de los grandes importadores, como Venezuela, México en su caso, ¿no? En el caso de México, imagínate que aquí se han dejado de comprar casi dos millones de barriles diarios a Estados Unidos, de que Estados Unidos ya no los compran. El vicepresidente Binden de Estados Unidos ha manifestado algunos argumentos de por qué están sucediendo las cosas allá en Venezuela. Y yo te preguntaría, ¿no está propiciado esto por el exterior, por esto de las expropiaciones y la nacionalización de empresas extranjeras allá en Venezuela? ¿No se tomará como represalias del extranjero? No, bueno, eso ha sido una matriz que ha querido crear el gobierno, pero ya es parte de un guión que ha repetido Nicolás Maduro, pero ni siquiera es original de él. Esto es una cosa que venía siempre comentando el presidente Chávez, pero nunca se ha evidenciado. Tan es así que en este momento, si tú palpas lo que es el sentir de las propuestas en la calle, del movimiento estudiantil, que son quienes principalmente abanderan estos movimientos, pues hacen caso omiso, no tienen nada que ver, es una situación bastante alejada. Mientras desde Washington se hacen este tipo de comentarios, pues aquí solamente repercuten y más bien informan de primera mano al gobierno, o sea, que no pasa, que no hay un círculo informativo con respecto a eso. Se puede decir que, y muy claramente, hay denuncias muy fuertes de parte del presidente, hace tres semanas informó que habían detenido a un terrorista, venido de algún país árabe a hacer actos terroristas graves en el marco de lo que han sido estas protestas, pero eso quedó allí. El Ministerio Público jamás informó de alguna imputación de algún delito. Hay discursos que se repiten y que ya suenan muy brillados en lo que es el venezolano de a pie, el que se está manifestando porque no consiguen alimentos. Fíjate que yo estoy en este momento en la redacción, y una de las noticias que estábamos viendo cómo enfocar es las largas colas que hay, y a pesar de las manifestaciones, hay largas colas en la venta de alimentos en los supermercados, porque no hay alimentos. Y además... Dicen que no hay producto... Sí, Ramfrey. Mira, dicen que no hay producto más caro que el que no hay, ¿no? ¿Perdón? Dicen que no hay producto más caro que el que no se puede comprar, el que no hay. Ramfrey, nos queda un minutito. El 18 de febrero se entrega Leopoldo López, y a raíz de eso a los manifestantes los agreden unidades motorizadas. ¿Qué hay de todo esto? Mira, lamentablemente lo que enturde más la situación del país es que además de la represión que hace la Guardia Nacional Bolivariana, que es la que tiene responsabilidad según el marco legal del país para reprimir manifestaciones y controlar el orden público, paralelo a esto, pues, han salido unos sectores que son los llamados colectivos, pero que ya han cambiado un poco de nombre. Hay que recordar que en Caracas y en algunas partes del país hay grupos comunitarios llamados colectivos que en su mayoría son pro-gobierno, podría decirse que en su localidad, y que a través de la ausencia, de la violencia, de la extorsión, de la presión, han hecho vida a favor del gobierno y han reprimido a los ciudadanos de oposición. Esto se ha hecho mucho más fuerte en estos días, puesto que el gobierno hizo un llamado a estos grupos a salir a refener a los manifestantes, con el llamado de candelita que se prenda, candelita que se apaga. Claro, yo te agradezco muchísimo, Ramfred, el que nos hayas tomado la llamada y darnos un panorama de lo que está sucediendo en Venezuela, para que aquí tomemos conciencia de que los cambios no siempre deben ser por la vía de la fuerza. Muchísimas gracias. Nuestro compañero Ramfred Morantes, allá en Venezuela, él es jefe de información y reportero del diario 2001. Ahí tienen ustedes el tema para que analicen y tomen su mejor decisión.